¿Te crees que no me dices? Te doy cuenta cuando la miro y te miro, del brillo de tu mirada, cuando te habla el oído, cómo has tenido el coraje, mira lo que has conseguido, que me traicione una amiga y traicionara a tu amigo. ¿Cómo poder explicarte lo que ha pasado conmigo? ¿Qué estoy sintiendo por alguien? Lo que jamás he sentido, esto no es culpa de nadie, la vida me ha sorprendido, hoy alguien supo escucharme, como tú nunca has podido. Ella está jugando contigo y conmigo. Quiero explicarte lo que me ha ocurrido, no quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Ella te va a engañar como engañó a tu amigo. Entre ellos ya estaba todo perdido, lo que ella ha hecho se llama traición. Esto no hubiera pasado, si yo lo hubiera sabido. Quise contigo, quise contarte mil veces, pero jamás me has oído. ¿Cómo podía imaginarme, era mi amiga y tu amigo? Si tú no lo has visto antes, fue porque no lo has querido. Ella está jugando contigo y conmigo. Me siento libre como nunca he sido. No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón. Ella te va a engañar como engañó a tu amigo. No es lo que piensas, no me has comprendido. Lo que ella ha hecho se llama traición. Por una vez en la vida, escucha lo que te digo. No es a ella quien amo. Esa persona es mi amigo. Esa persona es mi amigo. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Convénsela, no lo puedo hacer, convénsela. Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor. Sé que le mintió. ¿Por qué hablas así? Ese hombre se nota que la quiere, la he visto tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele, él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que él comprendería, yo le haría saber que ella está junto a él, por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere, la vida da solo una oportunidad, acéptalo. Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti. ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer, que alguien necesita por ti mi amor. Que con pequeñas cosas me ha hecho bien. Ese hombre robó. No fue culpa de él. Ese hombre robó. Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo. No lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre, ese hombre soy yo. No lo dudes, es tu amigo y te quiere, porque ese hombre no quiso hacerte daño. Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa Betty dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no ves si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa A esa A esa de ti dile tú Que venga Esa Esa Que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa Que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa Que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa No le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa Betty dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no ves si es capaz de darte las cosas que yo te di ¿Qué reina? ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no ves si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa A esa A esa Betty dile tú Que venga ¿Qué quieres ver si es capaz de darte las cosas que yo te dijericen? ¿Qué quieres ver si es capaz de darte las cosas que yo te dijericen? Perdón ¿Nos conocemos de algún lado? Creo que no Se le nubla la razón Late fuerte el corazón Cuando ella está con él No existe nada Y aunque puede presentir Que este cuento tiene fin Vivirá hasta el final Su cuento de hadas Él se encarga de mis culpas Mis angustias y tristeza Se apodera de mi cuerpo De mi alma y mi cabeza Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz que nada temo No me importa Cuando lo veo Yo me olvido de la gente Soy diferente Cuando lo ve No vive más en el pasado Vuelve a sentir Lo que pensó Estaba acabado Cuando lo ve Ya ve el mundo De otro modo Tiene ganas de todo Él se muere por su amor Ella ama su pasión Su ternura y juventud Son un milagro Pero él sabe la verdad Que en su vida hay alguien más Y la quiere retener Siempre a su lado Me pregunto qué haría Si volviera atrás la vida Y con 20 años menos Sé que yo me atrevería Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz Que nada temo Nada importa Cuando lo veo Yo me olvido de la gente Soy diferente Soy diferente Cuando lo ve No vive más En el pasado Vuelvo a sentir Lo que pensé Estaba acabado Cuando lo ve Ya ve el mundo De otro modo Tengo ganas de todo Cuando lo ve 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 Lo ve Motorola Mamma No 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 Mamma Creo que nos conocemos, ¿no? No, no, no. No, no, no. Cuando te habla el oído, ¿cómo has tenido el coraje? Mira lo que has conseguido, que me traicione una amiga Y traicionar a tu amigo ¿Cómo poder explicarte lo que ha pasado conmigo? Que estoy sintiendo por alguien, lo que jamás he sentido Esto no es culpa de nadie, la vida me ha sorprendido Y alguien supo escucharme, como tú nunca has podido Ella está jugando contigo y conmigo Quiero explicarte lo que me ha ocurrido No quiero tu explicación, esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo Entre ellos ya estaba todo perdido Lo que ella ha hecho se llama traición Esto no hubiera pasado Quise contarte mil veces, pero jamás me has oído ¿Cómo podía imaginarme? ¿Cómo podía imaginarme? Era mi amiga y tu amigo Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Ella está jugando contigo y conmigo Me siento libre como nunca he sido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo No es lo que piensas, no me has comprendido Lo que ella ha hecho se llama traición Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es mi amigo No es a ella que me ha hecho se llama traición No es a ella que me ha hecho se llama traición No es a ella que me ha hecho se llama traición Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte lo que ella me habló Cuéntale que estoy muy bien Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Convénsela, no lo puedo hacer Convénsela Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes y por eso te duele Él ha puesto en su vida una ilusión Si pudiera hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no te engañes Ella lo quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque sé lo que sientes Yo tengo que decirte Lo que ella me habló Cuéntale que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? Dile que hoy he vuelto a querer Que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo y te quiere Porque ese hombre Ese hombre soy yo No lo dudes No lo dudes No lo dudes Es tu amigo No lo dudes Es tu amigo No lo dudes No lo dudes No lo dudes Es tu amigo No lo dudes Ven aquí Quiero decirte algo A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Vete y dile ¿Qué quieres? Que venga Que tenga valor Que muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor ¿Para qué? A esa Que cuando está contigo Va vestida de princesa A esa Que no te hace preguntas Y siempre está dispuesta A esa Vete y dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que la de tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que se juegue por ti Te vas a conseguir Si no ves Es capaz De darte las cosas Que yo te di A esa A esa A esa A esa de ti Dile tú Que venga Esa Que te pone tan mal Fue capaz de hacerme Volver a vivir Ilusiones perdidas A esa Que te hace hablar Yo le debo las cosas Que hace mucho tiempo Tú ya no me das A esa Tú vas a escapar De darte las cosas Que yo te di Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa Que lave tu ropa Y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que te haga Que se juegue por ti Que vas a conseguir Que no ves Que no ves Que no ves De darte las cosas Que yo te di A esa A esa A esa A esa de ti Dile tú Que venga Que lave tu Perdón, ¿nos conocemos de algún lado? Creo que no Se le nubla la razón Late fuerte el corazón Cuando ella está con él No existe nada Y aunque puede presentir Que este cuento tiene fin Vivirá hasta el final Su cuento de hadas Él se encarga de mis culpas Mis angustias y tristeza Se apodera de mi cuerpo De mi alma y mi cabeza Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz que nada temo No me importa Cuando lo veo Yo me olvido de la gente Soy diferente Cuando lo veo No vive más en el pasado Vuelve a sentir Lo que pensó Estaba acabado Cuando lo veo Ella ve el mundo De otro modo Tiene ganas de todo Él se mueve por su amor Ella ama su pasión Su ternura y juventud Son un milagro Pero él sabe la verdad Que en su vida hay alguien más Y la quiere retener Siempre a su lado Me pregunto qué haría Si volviera atrás la vida Y con 20 años menos Sé que yo me atrevería Cuando lo veo Yo me siento otra persona Soy tan feliz Que nada temo Nada importa Cuando lo veo Yo me olvido De la gente Soy diferente Cuando lo veo No vive más En el pasado Vuelvo a sentir Lo que pensé Estaba acabado Cuando lo veo Ella ve el mundo De otro modo Tengo ganas de todo Cuando lo veo Cuando lo veo Cuando lo veo Gracias. Creo que nos conocemos, ¿no? Gracias. 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 Está jugando contigo y conmigo Quiero explicarte lo que me ha cubierto No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo Entre ellos ya estaba todo perdido Lo que ella ha hecho se llama traición Esto no hubiera pasado Si yo lo hubiera sabido Quise contarte mil veces Pero jamás me has oído ¿Cómo podía imaginarme? Era mi amiga y tu amigo Si tú no lo has visto antes Fue porque no lo has querido Ella está jugando contigo y conmigo Me siento libre como nunca he sido No quiero tu explicación Esto que ella me ha hecho no tiene perdón Ella te va a engañar como engañó a tu amigo No es lo que piensas no me has comprendido Lo que ella ha hecho se llama traición Por una vez en la vida Escucha lo que te digo No es a ella quien amo Esa persona es mi amigo No es sólo me ha hecho llorar como engañó a ti Gracias.